Con 23 días desde que comenzó de forma oficial la gestión del alcalde, vicealcaldesa y Consejo Municipal de Puerto Jiménez, en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dejaron claro que la consolidación como cantón es un proceso lento. El proceso de consolidación de Puerto Jiménez como el nuevo cantón en Costa Rica es un proceso lento al que hay que tenerle paciencia. Realmente nosotros en el IFAM hemos estado trabajando en conjunto con las nuevas autoridades, pero debemos recordar que ellos tienen apenas 15 días de haberse instaurado tanto el señor alcalde y las vicealcaldesas como los señores regidores. Es importante que ellos entiendan que tienen que trabajar en conjunto, que tienen que formar un bloque unido para poder sacar adelante al nuevo cantón de Puerto Jiménez. El tema presupuestario es uno de los mayores inconvenientes para el avance en el trabajo de la nueva municipalidad, aunque ya se dieron pasos importantes. Es importante recalcar que ya se están haciendo las gestiones para que esto sea una realidad. Ya el IFAM destinó 45 millones de colones que están debidamente presupuestados y esperando nada más a que la controlaría apruebe el presupuesto de Puerto Jiménez. La semana pasada estuvimos por el alcalde de Puerto Jiménez y las autoridades de la Contraloría General de la República para hablar sobre cómo podríamos lograr una aceleración del proceso para que Puerto Jiménez pueda tener su presupuesto y con ellos puedan hacer las contrataciones necesarias, no solo de personal, sino las contrataciones pertinentes para que inicialmente, sobre todo, puedan recolectar los residuos sólidos en el cancón. El proceso apegado a la ley hace que esos pasos sean más lentos pero necesarios, recordaron en el IFAM. Sin embargo, hay que recordar que no puede haber contrataciones sin contenido presupuestario, eso es ilegal. Entonces, no es que el alcalde no quiera hacer las cosas, es que tiene que esperar el proceso lógico que determinan las leyes de la República. Y también indicar que no se puede iniciar antes. Nosotros lo que pudimos tener era una serie de proyectos para que ellos analizaran, pero eran las nuevas autoridades las que tienen que tomar esas decisiones y eso no se podía tomar hasta que tomaran posición de sus cargos el primero de mayo pasado. Puerto Jiménez ya trabaja en el edificio que se va a utilizar como instalaciones para la municipalidad.